Hola, bienvenidos a Estilo Medellín. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante y es lo que significó una pasarela de gran envergadura. ¿Cómo funciona una pasarela de gran envergadura? Pues vamos a conocer todos los detalles de cómo funciona realmente. Si ustedes pueden notar ahora, ustedes pueden ver el gran montaje que hay. Hay un montaje que implica muchas luces, un escenario grande. Ustedes pueden ver allá atrás de mí todo lo que implica todo un staff. Hay un staff grandísimo en la parte de atrás en la que están todos dando las instrucciones de cómo se hace un gran desfile y un gran evento como este con una personalidad como Maluma. Digamos que ahí vamos a tener un sol y tenemos las uvas, o sea, tenemos mucho movimiento. Entonces la idea es que ahí también vamos a ubicar personas que están con los medios que están marcados y esto también con el equipo de dancing, es moda. Y es importante que esa zona siempre la tengamos despejada porque esa es la transmisión. Bueno, ustedes vieron solo parte de lo que significa un montaje como este en una feria de moda que convierte por eso a Medellín en la capital de la moda en Colombia. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.